¡Y ya llegó! Ahí está para el Coloso, el Coco, el Zaya, el Escuelo Mix, el Tatuajes y el Goli, el Goli Maradona. ¡Y ya llegó! 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 ¡Vaya! ¡Y ya llegó! ¡Y ya llegó! ¡Qué llgrado! ¡Qué llamo! ¡Qué llamo! ¡Qué llamo de nuevo! Guarachita Reyes Nery Reyes Y su escándalo sonidero Adelé Martín Rubio Ahí está mi gente Sabor Boricua Don Pepe Doña Betty Esta es la música de sonido de excelencia esta noche para ti Esta es la música de alto nivel para ti Sí señor, porque esto es lo que nos hace diferentes Doctor Aramis Mario Sabor Boricua Esto se llama Nueva York Hoy en las cámaras de la gozadera El ingeniero Ángel Paco Macorro Hoy nada más que piano El sabor del piano Ándale compadre Beto Mira que sabor señor Ahí está para la niña Itzel Rosita Mayra Tania Es Andreita Pura Colonia Pencil Sí señor Ándale Pandera Toda la delincuencia organizada Esta noche sonido de excelencia para ti Mi compadre Tirante Y su música exclusiva del viní Ándale Zaya Ahí está para el amigo Uriel Franco Daniel Tira Eluco Iván Nelly Toda la gente de los líderes Sí señor La gente de sonido eco Sí, sí Nueva York Nueva York Nueva York Sigo la oportunidad Yo sigo buscando en las escalas Mira que sabor se dice Ahí está para la niña La niña Ya llegó, ya llegó, ya llegó La niña Danza Carlos Nueva York Sigo la oportunidad Yo sabía que un día tenía que llegar Y a Nueva York yo la fui a buscar Nueva York Nueva York Sigo la oportunidad Y a mi madre, a mi padre que quiero tanto Va dedicado a este canal Ándale Rafi en la carta ajena Sigo la oportunidad Y es que yo quiero ser progreso en Nueva York Ahí está para el tremendo socio Nueva York Ahora, sin sus chicas latinas Yo, yo le dedico esta canción La siento del alma La excelencia Sigo la oportunidad Un poquito más El sabor de piano Porque esto es Lo que nos hace diferentes Ándale Martín Rubio Ambas y caballeros, bienvenidos al sabor Esto es la música de la Colonia San Felipe de Jesús para ti Salón Cosmos 2000 Ahí está la gente de la Colonia Pensí, sí señor Esta noche para ti Haz piano maestro Haz piano El piano para ti Desde la Colonia San Felipe de Jesús Desde la Colonia San Felipe de Jesús Siento de la excelencia Sintonizas Pasión del Barrio Mira que sabor, sí señor Recordando las grandes noches del Salón Cosmos 2000 La familia Trejo Venga suave, dice Ahí está para toda la familia Duarte Chulita Peña André Ponte Ahí está para la delincuencia 190 Santa Julia Colonia Pensil Toda la banda Púrpura La excelencia Nueva York Nueva York Siento la oportunidad Tengo yo el presentimiento De que un día llegaría a triunfar Nueva York Siento la oportunidad Yo sigo buscando en las escalas del Boricua Y el de los años Nueva York Ivancito Ivancito Nueva York Yo triunfo a Nueva York Siento la oportunidad Esta noche es aniversario David y sus coquetos Sí señor Venga el sabor para ti, sí señor Siento la oportunidad Ya llegó, ya llegó, ya llegó La que tanto anhelaba Ándale Javier Pilar Pilar y Javier Estrellas de la Salsa La pareja sin par Estrellas de la Salsa México México Ándale Luis Nueva York Ahí está para Florecita En parte de Luisito Producciones Especial Ándale Yo le dedico esta canción La sienta del alma Nueva York Siento la oportunidad Más piano maestro Más piano maestro De la excelencia del sabor Esta noche a través de las cámaras El ingeniero La gozadea Sí señor Ahí está la gente de Pasión del Barrio Ahí está la gente de Pasión del Barrio El coco Yo sigo buscando en las escalas del barrio Ahí están mis ahijados La organización Betos y Betas Uno de Canepay Sí señor Martín Rubio Ándale buena Chita Reyes Ahí está mi ahijado Sí señor Esos coquetos juniors El caballero del sabor Siento risas pasión del barrio Más piano maestro Más piano maestro Más piano maestro Más piano maestro Ándale Juan Ingeniero Juanito El proyecto sonidero Guarachita Reyes Ándale Luis Club Venezuela Nery Reyes Guarachita Reyes Mira que se va dice Nueva York Siento que adoro Nueva York Siento la oportunidad Pero que viva Que viva la música La música que crió ya Nueva York Siento la oportunidad Más piano maestro 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 Gracias por ver el video.